Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría enseñaros este libro llamado 100% magia, tu primer libro de auténtica magia, de la editorial San Pablo, recomendado para niños y niñas a partir de 8 años de edad en adelante, con un total de 110 páginas y de tapa dura. Este libro atril de fácil manejo se lee por los dos lados. Por un lado, los niños encontrarán los secretos de la magia, con una breve historia, biografías de magos famosos, distintos tipos de magia, siete mantamientos del mango, cómo elegir el nombre artístico y el traje, material para el espectáculo y cómo ejercitar las propias manos. Y por otro lado, el libro enseña hasta 23 trucos distintos, unos más fáciles que otros, pero todos perfectamente ilustrados y explicados paso por paso para facilitar su comprensión y también la práctica. El trilero de oro, el ordenador mágico, la cajita viajera, la piruleta ambulante, las galletitas encadenadas, la rosa hipnotizada y ¿qué me decís del cucurucho mágico? Y del vaso fantasma, la cajita viajera, la moneda errante y un montón de trucos más. Al principio de cada truco, se indica su nivel de dificultad. Además, el libro incluye al final un abecedario con la definición de varios términos de magia y fichas plastificadas con material para recortar y utilizar en los trucos, como podéis apreciar aquí. Así que ya sabes, si eres fanático de la magia, sin duda, este libro es para ti. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo, os dejo el enlace directo hasta ella. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes de juegos y libros educativos.